El gobierno no genera empleos, pero sí genera las condiciones para que se puedan generar. Seguimos haciendo lo mismo, poniendo los mismos o regresando a los que estaban, y los resultados en Zapopan han sido los mismos, exactamente los mismos. Todos obedecer órdenes desde arriba, echar la culpa, ya fueron varios de aquí, son regidores, el caso de Salvador y el caso de Don Guillermo, ya fueron regidores y desafortunadamente han sido parte de este desorden financiero y administrativo que ha tenido Zapopan. El caso de mi compañero Pablo Lemus siempre dice que él se va a sumar al proyecto de Brinca Alfaro. Ojalá Pablo Lemus pudiera tomar sus propias decisiones y él tuviera el proyecto. Es importante que la sociedad se involucre en los grandes problemas de la sociedad. Por eso planteamos este pacto por la seguridad y las oportunidades para todos. Para que juntos, de la mano, podamos construir el Zapopan que queremos. Que haya un Zapopan donde se pueda invertir, donde se pueda trabajar y donde se pueda vivir. Nos queda también muy claro que los esquemas de participación transparentan y eficientan la operación de las dependencias. ¿Qué hice como Secretario de Educación Pública? ¿Qué hice como Secretario de Promoción Económica? Porque hoy empiezo y escucho planteamientos para poder traer inversión pública. Bueno, hemos tenido la oportunidad todos de hacerlo. ¿Quién la ha traído? Porque es muy fácil denotar y es muy fácil expresar y presentar una serie de proyectos. Yo les puedo decir que la inversión extranjera directa más grande que ha llegado a Jalisco, mil ochocientos millones de pesos fue cuando fui Secretario de Educación. Cuando fui Secretario de Educación establecí el Estado de Derecho donde a los jóvenes de las escuelas normales les quité las clases automáticas. Fue un hecho. Y cuando fui regidor, yo fui el primero que tomé la batuta y le informé al sector privado de la problemática de vendillas panamericanas que buscamos, no a través de los partidos políticos, sino de la unión de las personas de bien, cambiar el destino por el cual ustedes nos han llevado. Gobiernos del PRI, gobiernos del PAN, que solamente han traído corrupción e ineficiencia. Hay una competencia ya entre dos, así lo han marcado las distintas encuestas. Existe un proyecto del PRI de siempre, el PRI de los gobiernos de corrupción y de ineficiencia, de los que este país ya no quiere. Existe un modelo distinto, un modelo eficiente, un gobierno honesto, y este es el que estamos por construir.